Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Jugando con Kety, hoy les voy a explicar cómo se juega Krabs. Este juego es distribuido en Chile por TheBear. Hola y bienvenidos nuevamente a Jugando con Kety, en esta ocasión les voy a explicar cómo se juega Krabs, un juego en el cual los jugadores van a tener un montón de cangrejitos que deberán ir moviendo de roca en roca. Básicamente lo que haremos en este juego será mover a nuestros cangrejos e ir apilándolos sobre otros cangrejos, ya sean propios o ajenos. Lo importante es que en cada uno de tus turnos seas capaz de mover al menos un cangrejo, porque si en cualquiera de tus turnos no eres capaz de mover uno de tus cangrejos, quedas eliminado por el resto de la partida. La preparación de este juego es bastante sencilla, básicamente lo que haremos es colocar todos los cangrejos que hay de cualquier color sobre cada una de las casillas que hay del tablero. Como pueden ver hay distintas casillas que tienen arenita o tienen piedras, entonces cada uno de estos cangrejitos son colocados al azar sobre ellas. Lo que sí hay que tener en cuenta es que la cantidad de casillas disponibles disminuye dependiendo de la cantidad de jugadores. Así, cuando haya solo dos jugadores, solamente se podrán colocar cangrejitos en el hexágono central, que son todas estas casillas que tienen arenita. Las que tienen piedras no podrán ser ocupadas. Y en caso de que se trate de una partida de tres jugadores, como pueden ver aquí hay una especie de dibujito. Y eso significa básicamente que las tres casillas que están acá que tienen piedras, las tres casillas que están acá que tienen piedras y las tres de acá que todas coinciden con el mar más oscuro, tampoco serán ocupadas. Estas casillas no estarán disponibles durante toda la partida. Entonces, una vez que hemos colocado todos los cangrejitos al azar en las casillas correspondientes, entonces estaremos listos para comenzar el juego. Entonces, en su turno cada jugador tendrá la obligación de mover un cangrejo, dado que si no puede hacerlo quedará eliminado de la partida. Entonces, ¿cuáles son las reglas del movimiento? En primer lugar, la cantidad de casillas que se mueve cada cangrejo va a depender de su tamaño. Así tenemos cangrejos de tamaño grande, mediano y pequeño como este que está acá. Como pueden ver, los cangrejos tienen no solamente distinto dibujo, sino que las fichas son de distinto tamaño. Entonces, los cangrejos grandes se pueden mover solamente una casilla. Los cangrejos medianos deben moverse obligatoriamente dos casillas y los cangrejos pequeños deben moverse obligatoriamente tres casillas. Esa es la primera norma de movimiento y como pueden ver, las estrellitas que están en la ficha nos recuerdan esa cantidad de casillas. La segunda norma es que evidentemente solo los cangrejos que estén en la parte superior de una pila podrán moverse. Esto porque más avanzada la partida es posible que algunos cangrejos estén apilados. Entonces, por ejemplo, en ese caso de ahí, solamente el cangrejito amarillo de esa pila podrá moverse. Los cangrejos rojo, azul y amarillo que están abajo no tienen permitido moverse. La tercera norma es que al momento de tu avanzar puedes pasar por cualquier pila o por cualquier cangrejo solitario que esté por ahí. Sin embargo, solo puedes detenerte sobre un cangrejo que sea del mismo tamaño o más pequeño que tú. Nunca podrás detenerte sobre un cangrejo más grande. Entonces, por ejemplo, en este caso que teníamos al cangrejito amarillo de ahí, él perfectamente podría, con sus dos puntos de movimiento, hacer uno, dos o bien uno, dos y terminar ahí. Si es que quisiese mover a ese cangrejo, pero evidentemente tal vez me gustaría tratar de no liberar a estos cangrejos de acá, sino mover otro. Entonces podría hacer uno, dos y aplastar a ese cangrejito de ahí. Otra de las normas de movimiento es que cuando un cangrejo se desplace no puede pasar dos veces por la misma pila o por el mismo cangrejo. Por ejemplo, hacer uno, dos, tres no sería un movimiento válido. Podría llegar igual a esa misma casilla, por ejemplo, haciendo uno, dos, tres, pero me entendieron el ejemplo. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que nunca puedes pasar por el agua o bien por las rocas, como quieran llamarlo. Es decir, una vez que una casilla esté vacía, permanecerá vacía por el resto de la partida. Así, por ejemplo, suponiendo que este cangrejo ya no está aquí, este cangrejo de acá sería muy difícil que alcanzara cualquiera de las posiciones que está hacia este lado. Porque, como ya mencioné, no se puede pasar por el agua ni por casillas que estén vacías. Entonces, eso es básicamente. En tu turno vas a tratar de mover uno de tus cangrejos de la manera más estratégica posible. Ojalá tratando de colocarlo en la parte superior de una pila y así, entre comillas, atrapando a los otros cangrejos. Porque recordemos que nuestro objetivo es tratar de bloquear a los otros jugadores de manera que no tengan jugadas válidas. Porque, por ejemplo, si estamos en una situación como esta de acá, como pueden ver, este cangrejo no tiene ningún movimiento válido. Porque debe avanzar exactamente a tres casillas. Pero todos los cangrejos que tiene a tres casillas de distancia son de mayor tamaño que él. Entonces, no puede moverse. Porque, por ejemplo, con 1, 2, 3 llegaría aquí y no puede aplastar a este cangrejo. Con 1, 2, 3 llega acá y no puede aplastar a este cangrejo. 1, 2, 3 tampoco. Entonces, así es como se va bloqueando a los demás jugadores. Si bien las fichas nunca salen del tablero, las fichas pueden quedar bloqueadas en alguna pila o pueden quedar bloqueadas porque algún cangrejo no puede moverse porque no tiene movidas legales. Ahora, lo otro que hay que tener en cuenta es que a veces una ola puede arrasar con un grupo de cangrejos. Y esto ocurrirá cuando un grupo queda aislado. Por ejemplo, si el jugador verde moviese a este cangrejo de acá, 1, 2. Como pueden ver, aquí se han formado dos grupos de cangrejos. En el tablero siempre debe haber solo un grupo. Y cuando el grupo se separe, entonces lo que debemos hacer es verificar qué grupo es el que tiene la menor cantidad de cangrejos. O mejor dicho, la menor cantidad de pilas. Entonces, evidentemente, este grupito de acá es el más pequeño y ese de allá es el más grande. Y eso significa que la ola arrasa con todos esos cangrejos y salen definitivamente de la partida. Ahora, suponiendo que los dos grupos hubiesen tenido el mismo tamaño, entonces lo que tendríamos que haber hecho es contar cuántos cangrejos había en total. Porque puede ser que aquí haya, no sé, 5 pilas y acá haya otras 5 pilas, pero que esta pila de acá contenga más cangrejos en suma que la pila de allá. En cuyo caso ganaría el montón, evidentemente, que tenga más cangrejos porque tendrá más fuerza para resistir a la traviesa ola. Ahora, si continuase el empate, entonces el jugador que estaba en turno va a decidir qué grupo va a ser arrasado por las olas. Entonces, en cuanto un jugador no tenga ninguna jugada válida, dicho jugador saldrá de inmediato de la partida. Por ejemplo, si ahora fuese el turno del jugador amarillo, él no tendría ninguna jugada válida. Porque si quisiese mover este cangrejo acá, que se mueve exactamente dos casillas, terminaría acá. Y el cangrejo superior de esa pila es grande y por lo tanto no puede pisarlo. Lo mismo ocurre con este cangrejo mediano acá, que en ninguna de estas casillas de acá tiene una posición válida. Entonces, en ese momento el jugador amarillo queda de inmediato descalificado. Incluso puede ocurrir que más avanzada la partida, uno de sus cangrejos se libere y ese cangrejo pudiese moverse. Sin embargo, el jugador ya está descalificado y no puede volver a jugar. Así, la partida va a finalizar en el turno en el cual el penúltimo jugador no pueda realizar un movimiento. Y entonces el otro jugador será el ganador de la partida. En el extraño caso de que los jugadores entren en un ciclo en el cual van moviendo las mismas fechas, entonces deberán declarar un empate y jugar nuevamente. Y en eso consiste entonces, craps, como siempre, si este video te fue útil te pido que por favor lo compartas con tus amigos, le des su merecido me gusta, te suscribas a mi canal sin olvidar activar esa campanita y me dejes un comentario aquí abajo de lo que tú desees. Y nos vemos en un próximo episodio. ¡Hasta la próxima!